le demuestran cómo se trabaja a la comuna de monjas luego de varias solicitudes a la municipalidad de monjas para que le diera mantenimiento a la carretera y de no tener ninguna respuesta de ellos tomaron la iniciativa de hacerlo por sus propios medios esto antes de sufrir más reparando sus vehículos 180 tuctuqueros buscaron el apoyo del vecino esvin herrera quien les proporcionó una retroexcavadora una moto niveladora y dos camiones de volteo con sus respectivos pilotos en conjunto con el secretario de la asociación de mototaxis del municipio de monjas buscaron ese apoyo para arreglar un tramo de la carretera de tracería que del barrio la ceivita conduce al llano grande aldeas del mencionado municipio ellos cubrirán los gastos de combustible para arreglar los casi siete kilómetros de carretera la cual era muy difícil de transitar en motos o carros no digamos el tuc tuc es por eso que solicitaron el apoyo de vecinos para poder arreglar para que no sufrieran más con algunos desperfectos mecánicos los vehículos de los transportistas para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net